La bienvenida cordial a cada uno de ustedes a este canal en YouTube, Servicio al Prójimo. Nos encontramos en el consultorio del doctor médico cardiólogo Alfredo Romano, a quien agradecemos por el tiempo que dispone de compartir con cada uno de ustedes. Doctor Romano, ¿nos pude mencionar cuáles son las diferentes enfermedades que la cardiología diagnostica, evalúa y trata? Bueno, buenas noches. Sí, la cardiología hoy en día es una especialidad que evalúa las enfermedades que pueden presentar el corazón y las arterias del organismo, todo lo que es la parte vascular, en lo cual está incluido también el sistema nervioso central. Cuando nosotros tenemos una enfermedad que afecta al corazón, puede afectar a diferentes órdenes, como ser la hipertensión arterial, que es una enfermedad que lo que se constata es un aumento de las presiones normales dentro de las arterias, y esa presión elevada puede hacer que el corazón se agrande, se hipertrofie, que esté predispuesto para tener un infarto. Esa misma presión puede lesionar las arterias del cerebro, producir un accidente cerebrovascular, puede afectar los riñones, puede afectar las arterias de las miembros inferiores. También dentro de la patología más frecuente del corazón está la enfermedad coronaria, que es la más conocida, es el infarto agudo en miocardio, que es cuando una arteria se tapa del corazón y produce que se lesione músculo cardíaco, y a veces eso puede ser la estalza del paciente, puede fallecer o puede sobrevivir si es llevado rápidamente a un centro de salud y se realiza un tratamiento inmediato. También existen otras patologías como las arritmias, que es cuando el corazón pierde el ritmo normal, el corazón normalmente tiene una frecuencia normal de 60 por minuto en reposo y puede llegar hasta 80, 100, si uno hace una actividad o supera la inclusive esa frecuencia, pero cuando se produce una pérdida de ritmo, eso se denomina arritmia, hay cuando late lento, se llama radicardia, cuando late rápido, se llama tachicardia, algunas son benignas y otras son mortales, algunas producen la famosa muerte súbita, ¿está? Sobre todo en pacientes que han tenido a veces ya un infarto previo, pacientes que han tenido en chaga cuando les pica la vinchuca y tienen parásito, pacientes que tienen antecedentes familiares o tienen cardiopatías congénitas, ¿no? También existen dentro de la enfermedad del corazón las que son anomalías congénitas, que la persona nace con una alteración de nacimiento y eso requiere un tratamiento. También, para lograr los diagnósticos se requieren hacer estudios complementarios que se suelen ser muy invasivos, como sea un electo, un alfomestrío, un ecodomper, un holter y con eso se puede detectar la mayoría de las patologías y a veces requieren estudios más complejos como tomografía, cateterismo, camareja. Con todos estos estudios uno puede evaluar a una persona, saber si tiene una enfermedad y ver cuál es el mejor tratamiento para prevenir que no le aparezcan complicaciones. Muy bien, estamos en el consultorio del doctor médico cardiólogo Alfredo Romano y la grasa en sangre, en el torrente sanguíneo, los riesgos que puede presentar un exceso de grasa. Sí, dentro de los lípidos, grasa en la sangre, los dos más conocidos son el colesterol y los triglicéridos. Estas sustancias son necesarias en un cierto nivel dentro del organismo, o sea, no es que no hay que tener nada de colesterol o nada de triglicéridos, deberíamos tener valores aceptables. Para que la gente sepa y lo memorece fácilmente, los valores normales del colesterol total no deben superar los 200 mg por decilitro. Hay una clasificación de colesterol bueno que debería andar, ese sí, un poquito más alto, más de 50 y el colesterol malo debe ser menos de 100, y los triglicéridos deberían ser menos de 150. ¿Qué pasa cuando estos valores están elevados? Se pueden elevar porque el organismo no los elimina bien, y eso ya es genético, es hereditario, o se pueden elevar porque la persona se alimenta mal, consume alimentos ricos en grasa, como ser las carnes con mucha grasa, o las carnes rojas, fiambres, fritos, la gordura de las carnes. Entonces, si uno consume un exceso de estas grasas, eso se absorbe en tu digestivo y sube en la sangre. Entonces, si esas grasas se mantienen elevadas, se van pegando dentro de los vasos sanguíneos y van formando, lo que se denomina las placas de ateroma o la aterosclerosis, que van obstruyendo los vasos por dentro, y en determinado momento se puede formar una lesión en la arteria, se forma un coágulo y la tapa totalmente, y ahí se produce el famoso infarto o ACV, o infarto de algún territorio donde se tape la arteria. Muy bien, doctor Romano, ¿cuándo podemos decir que las arterias comienzan a enfermarse y en qué circunstancias se produce la colocación del estén, de marcapasos, se realiza la angioplastía, o cuándo es necesario un cateterismo, un ecodopler? Bueno, cuando las arterias se tapan, muchas veces esto pasa asintomático, o sea, algo que sean arterias pequeñas, o sea, cuando las etapas iniciales pueden ser asintomáticos, por eso es imposible hacer estudios para pesquisar, y los estudios se hacen sobre todo cuando el paciente tiene factores de una persona adulta, más de 40 años, diabético, sobrepeso, tabaquista, que tenga colesterol alto, la forma de evaluar de manera no invasiva es haciendo un ecodopler de las arterias del cuello o de las arterias de menores inferiores, y de esa manera uno visualiza directamente cómo está la arteria y si tiene o no placas de colesterol. En caso de que ya haya placas de colesterol y genera una obstrucción moderada severa, se hace ahí un cateterismo cardíaco para ver cómo están las arterias dentro del corazón cuando tiene angina de pecho, olor de pecho, o un cateterismo de las arterias de vaso de cuello, si hay placas o el paciente tuvo una severa. Si dentro de la arteria, una vez realizado el cateterismo, vemos que la lesión es severa, se puede destapar colocando dentro de la arteria un estén, que es una prótesis que hace que se dilate la arteria de adentro y mejora la circulación al cabeza. Muy bien, doctor, podemos mencionar entonces cuáles son los factores de riesgo que hay que tener cuidado, que los pacientes deben prevenir, y estamos ante la presencia de una máquina, se produce el estudio del ecocardiograma. ¿El ecocardiograma qué permite revisar en el corazón? Bueno, el ecocardiograma, el ecodope es un estudio muy invasivo que lo que permite a través de la utilización de ultrasonidos evaluar dentro del organismo. Y con el ecocardiograma se pueden hacer estudios del corazón, ver cómo están las funciones del corazón, ver el tamaño, ver si se contrae bien, si se relaja bien, ver cómo están las válvulas, ver si tuvo un infarto, ver si hay lesiones infecciosas dentro de la válvula, como la endocardina infecciosa, ver las arterias, si están normales o si están ostubidas. Y dentro de los factores de riesgo para que uno se enferme en el corazón, hay que recordar que no es que cualquier persona se va a enfermar, sino la persona que tenga más riesgo. Y dentro de los factores de riesgo a reconocer, hay algunos que se pueden modificar y otros que no. Los no modificables son el sexo masculino, los valores tienen más riesgo que las mujeres, la edad, después de los 40 ya comienza a aumentar el riesgo, y el antecedente también, la genética. Si uno tuvo un padre, madre o hermano que tuvo un problema coronario o ACV, ya tiene riesgo por la parte hereditaria. Esos tres no se pueden modificar. Pero hay otros que sí se pueden modificar, como ser el sobrepeso, el sedentarismo, que es cuando una persona hace menos de 30 minutos por día, queda física, el cigarrillo, el comer alimentos que tengan mucho ácido graso monosaturado, como los fritos, los fiamos, la alimentación, la chatarra, el estrés, el colesterol alto, el triglicérido alto, el azúcar alto. Entonces, todos esos otros son factores que van sumando el riesgo. Entonces, cuanto más factores de riesgo uno tenga, más alta es la probabilidad de que le haga un infarto o una cera. Por eso, entonces, a los no modificables no puede ser nada, pero a los otros sí. Hay que tratar de ir eliminando esos factores modificables para disminuir el riesgo de tener un invento como un infarto o una cera. Muy bien. Doctor Alfredo Romano, doctor médico cardiólogo, para concluir esta entrevista, ¿cuál es el mensaje a compartir con la familia, con los pacientes, a tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con la evaluación cardiológica, con el tratamiento cardiológico? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta como mensaje final? Bueno, como mensaje final, tener en cuenta que es muy importante el cuidado del corazón. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las personas se van a morir o se están muriendo actualmente de tres causas principales a nivel mundial y acá en Gormosa. La primera causa es la muerte cardiovascular. La gente se muere de un infarto o una CV. La segunda causa es cáncer, cuando uno no se hace los controles. Y la tercera causa es carretera, accidente, tránsito. Entonces, como tenemos técnicas, las trece de casos. Corazón, cáncer y carretera. El 90% de las personas se van a morir de una de esas tres causas. Y solamente el 10% se van a morir de otra cosa. Entonces, la enfermedad cardiológica es la principal causa de mortalidad o morbilidad o discapacidad. ¿Y cuál es lo bueno que se puede prevenir? Uno puede prevenir, no es necesariamente uno, si no se cuida, puede ser desarrollado un infarto o una CV. Pero si se cuida, se puede evitar eso. Entonces, los pacientes que tengan diabetes, presión alta, colesterol, hipertensión, deben hacerse los chequeos precozmente, hacer una evaluación de cuál es su situación y mejorar el tratamiento. optimizar la medicación y acordarse que el tratamiento tiene tres pilares. Uno es los medicamentos, el otro es la dieta y el otro es la actividad física. Haciendo esas tres cosas se pueden prevenir. El infarto se puede prevenir, la muerte súbita se puede prevenir, el ACV se puede prevenir. Pero no hay que quedarse de brazos cruzados. Uno tiene que concurrir a los chequeos, tomar los medicamentos se indica, hacer el ejercicio y hacer una dieta saludable. Muy bien. Querida familia, querida audiencia, vamos a continuar pasando por los diferentes especialistas, por los diferentes consultorios para tener el lenguaje de la medicina que nos ayudan a prevenir y a conocer cómo funciona cada uno de nuestros órganos que nos da vida, cómo funcionan los diferentes sistemas. Doctor Alfredo Romano, muchísimas gracias por compartir con la audiencia de nuestro canal en YouTube. No, de nada, por favor. Muchas gracias a ustedes. Un placer transmitir la porción, ojalá que sea útil. Y es muy importante lo que usted hace, que es la educación y la comunicación de estas patologías. Y sobre todo transmitir el mensaje de que cuando uno hace un diagnóstico precoz, la mayoría de las enfermedades se pueden curar o prevenir las complicaciones. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.